Hola que tal, hoy aprenderemos todo lo referente a estos audífonos tipo DJ de la marca RIMAX, son modelos 195 HVN, está disponible en dos colores, negro y blanco, vamos a ver que contiene la caja, la caja incluye los audífonos, un cable auxiliar de 1.15 metros, un cable de carga de 30 centímetros y un instructivo o guía rápida. Es importante resaltar los materiales que tienen estos cables, son muy resistentes y no son fáciles de enredar. ¿Cuáles son las principales funciones de estos audífonos? Además de que son muy fáciles de vincular, cuenta con un acabado de poliuretano tipo piel que los hace muy cómodos, tanto en la diadema como en los audífonos, son muy cómodos. Los controles se encuentran del lado derecho, son botones multifuncionales para encenderlo, para contestar las llamadas, para asumir y bajar volúmenes y como adelantar canciones. Un beneficio adicional que nos proporcionan nuestros audífonos es que si nosotros ya nos acabamos la batería, que de por sí dura mucho, podemos seguir ocupándolos a través del cable auxiliar y eso sería música interminable para nosotros. La capacidad de la batería de estos audífonos es de 300 miliamperes, eso quiere decir que se va a cargar en solamente dos horas y nos va a brindar hasta 14 horas de uso. Depende de cómo los usemos o con la intensidad de volumen, pero 14 o 15 horas es lo máximo que puede proporcionarnos. Son muy fáciles de vincular y suenan genial. Gracias por ver el video.